El festival que tiene una colección de películas increíble, una variedad de colores, sabores y de todo, de la cultura mexicana y la cinematografía. Así es, y bueno, no es que yo sea un pachico irremediable, solamente una vez fui a marihuana, una vez, una vez fui a comer y fue interesante porque llega el mesero y me dice, la carne viene con un poco de arroz salvaje y yo, y lo vi ahí, a lo lejos, corriendo hacia mí el arroz salvaje, y escuché, este verano, el arroz se pone salvaje, el director ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, Leonardo DiCaprio, ¡Óscar! 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 El arroz salvaje luchará por el amor de, arroz salvaje soy yo, y dice, bueno, va a querer el arroz salvaje o no, y dice, tenemos menú vegano, le digo, no, gracias, no me gusta la avena, sí, yo, este, yo soy de la Ciudad de México, hay algún chilango por aquí, varios chilandos, bueno, en realidad crecí en la Ciudad de México, pero soy de un municipio afuera de la Ciudad de México que se llama Cuautitlán Iscali, ahí vino de Cuautitlán, ¿no? No, bueno, para los que no sepan, Cuautitlán Iscali quiere decir en la milenaria lengua náhuatl, quiere decir, tu casa en casa de la chingada, sí, porque allá es como el asiento mundo del periférico todo el día, o sea, es como, la única diferencia entre el tráfico de Los Ángeles y el de la Ciudad de México, es que el periférico de allá, de la Ciudad de México, es como un drive-thru enorme, te venden todo, así de, ay, me dejo sus bolitas de nata joven, ahí mi compañero le cobran el siguiente kilómetro, gracias, ¿no? Y vas ahí en el tráfico, te encuentras un cuate y no te puedes despedir de él porque ahí sigue. Ya cuando voy a estar ahí, tres horas en el tráfico, digo, pues, ni modo, a verle que esos mocos no se van a sacar solos. Así es, muchachos, me da muchísimo gusto, les reitero, estar aquí, vamos a tener hoy la predicción de gloria, y ahí está Sofía Finosa llegando con Christian. ¡Ey, welcome, man! ¡Welcome, Christian! Y dice, sí, estoy muy ocupado con esto. Este, yo crecí en México, por supuesto, con una mamá mexicana, no todos sabemos cómo son las mamás latinas, ¿no? Que siempre te quieren llenar de comida, ¿por qué? ¿No? O sea, siempre llegas así, te dicen, ¿quieres un platito de arroz, mijo? Y tú, sí, sí, me lo chingo, bueno, no, no dices, me lo chingo, no dices, gracias señora, le agradezco, y te ponen el platito de arroz y comienza la transformación de la señora como una especie de górum de la providencia alimentaria, y la mesa se empieza a llenar de cosas como salsas, tortillas, pan, algo de limón con chía, y te empiezan a ofrecer más y más cosas y te dicen, ¿quieres unas palmas, mijo? Y tú, no señora, de veras estoy diciendo, ¡ay, ya, ya! Tengo unas flautas y eres unas flautas, y no, 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 señora, de veras, ¡ay, ya, ya! ¿Qué cosa tenemos flana, polistar, no quieres? ¡ay, ya, ya! Y yo lo único que digo es, qué bueno que en México no hemos legalizado las drogas, porque se vean cosas como, ¿quieres un churito de mota, mijo? Pero muy bien, muchachos, la comedia aparte, yo soy, si están los comidas, no puedes decir ese güey, entre otras cosas, porque me llamo Jorge Alejandro Marín, García Jurado, Latin y Names, ¿no? Entonces prefiero que me digan ese güey, pero creo que estamos listos y tenemos el honor de que nos acompañe el Cónsul General de México en Los Ángeles. Un aplauso para él, por favor, muchachos, y les voy a dirigir unas palabras. Ah, bueno, pues si me hace el honor para que nos acompañe por acá y dirigir unas palabras, vamos a continuar con esta gala y, bueno, lo que llega del Cónsul, yo aquí, pues, puedo contar del 1 al 20. Un honor, muchísimas gracias por acompañarnos y lo dejo con su público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Mucho gusto saludarlos, la verdad que es un gran honor y placer estar aquí recibiendo este evento con el que se inaugura el Festival Hola México. Yo quiero que me acompañe Samuel, por favor, que es el gran promotor de este evento. Tuve el honor de saludar y conocerlo en Nueva York. Es también un evento similar, promoviendo el cine mexicano y el talento mexicano. Así que me da muchísimo gusto estar representando a México en estas latitudes ahora y promoviendo, obviamente, lo que es este nuevo cine mexicano que está dando de qué hablar, pero en muy buen sentido de la palabra. Gracias a tanto talento que tenemos. Aquí está por aquí Sofía. Hace ratito la acabo de ver. Ah, aquí está Sofía, por supuesto. Mucho gusto saludarte, Sofía. Pero sobre todo lo que queremos es ver la película, ¿verdad? Así que mucho gusto saludarlos, estoy a sus órdenes, bienvenidos y espero que asistan todos los días a las diferentes películas. Todas están buenísimas. Yo voy a tratar de estar aquí prácticamente todos los días también disfrutando con ustedes de esta gran serie de películas que presenta el Festival Hola México. Muchas gracias. Muchas gracias, Consul. Es un honor que nos acompañe esta noche. Y bueno, como lo decía, tenemos también al creador, a la mastermind de este festival, que es, pues como lo decía el Consul, Samuel Duay. ¡Un aplauso para él! Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, everyone. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, so much, everyone, for being here. Truly special to see each and everyone sitting here because it means you support Mexican cinema, which means you support what many of us do. And in this city, in this place, at this time, to be everyone here together, it's a great celebration. So first, thank you, it goes for all of you. Thank you so much for being here. Without getting too into detail of what we've done this year, we've managed to separate our films into five categories. Our first category is called Documental, which has three films that are very interesting, and I think you guys should definitely come and support the documentaries that Mexico are producing right now. Then we have a section called Mexico Ahora, which is also made of three films, which are films from directors that are doing work for the first time. Some of them are actually world premieres, and I'm very happy that the festival can provide a platform for filmmakers to showcase their work. The other section is Hola, Niños, that starts tomorrow morning at 12, and then Sunday at 12, and then Agara even, because animation in Mexico is such a big industry, and we're happy to provide three of those films. Then we have Nocturno, which is two films that are really going to scare you and make you really crazy, and I'm actually happy that we can screen them. One of them is tomorrow at midnight, El Incidente. We have the suckers back here. Thank you for coming. And the other one is called Mexico Bravo, which is eight short films. And finally, we have the section called Mexico Ahora, which is the bulk of our festival, which has 11 films. We have most of the directors and actors that are coming from Mexico to Los Angeles to be able to do Q&A and talk to you and explore and understand why they did what they did, whether you like it or not, which is obviously brilliant. We have four galas that are going to be in this cinema. The first one, which is La Lictadura Perfecta, it's a huge box office here in Mexico, and we're going to have here the actor Daniel Alcázar, so don't miss that on Wednesday night. We also have El Mas Buscado, the recent production from Lemon Films, with... We also have, sorry, Alice en el País de Marilla, with Barbara Mori and Stephanie Stiffman, which is the new Mexican Bond girl, and finally El Americano, which is our first film ever on 3D. We're very excited to have... I think we have a lot of the people here from El Americano, so thank you. Thank you for coming. Ricardo and Jerry, I appreciate that. Obviously, this is a festival that takes me almost a whole year to put it together, so I want to thank the people that make it happen. And I want to start with our main sponsor, Dish Latino, for being able to believe in what we do and support our festival. I want to thank Cine Latino. We also want to thank Evadura, which tonight, for those who are coming to the party, I don't want to take a taste for the first time in the USA, the new Tequila Foincar. We have Montejo beer, which is a real Mexican beer, and we're happy that it's in the USA, and we're happy that we're going to serve it tonight as well. So, the city of Los Angeles, we want to thank La Plaza de Cultura y Artes, we want to thank Alaska Air, we want to thank Tapatio Hotzos, to all the Sabella family, thank you so much once more. We want to thank UNAM, Diego, thank you. It's a pleasure to have you here. We want to thank Creative Future, who we actually support them, because we also support them, because we believe strongly in what they do. We want to thank Netflix. Thank you. Actually, this is one of the first events, if not the first, Mexican events that Netflix supports, so I'm very, very proud of that. We want to thank Pantelon Films, who are spearheading the entire Mexican distribution, so I'm very, We want to thank Pantelon Films, who are spearheading the entire Mexican distribution, here in the USA, and they're doing a magnificent job, so I'm very glad to work with Pantelon once more. La Opinion newspaper, the way we have all the news from Mexico here, and around the world, of course. Alegría Magazine, thank you so much. Iconos Magazine, Fox Audience Strategy, Nat Gio Mundo, we also want to thank Variety Latino, and finally, Univision. Thank you so much, all of us. Thank you so much. I want to send some special thanks to Leroy and Rose, who are a creative agency. They did a fantastic job. I don't know if you like the field tackle, but I think it was fantastic, and very happy that they did all our creatives for this year. We want to thank Allied Hispanic. They've been really great with their PR job, and I want to commend them for continuing working with us in the future. I also want to thank Joella from Momtas Management and Marketing. I want to thank our staff, Pilar Castaneda, Virais Monroy, and every volunteer you see, please give them a big hug. To finalize, just to let you know, the after parties at Colucente. The new bar they opened, it's right across the street from LA Life, so after you watch this film and have an amazing time, you go and eat a lot of food and drink with us. So, that's it. But I think lastly, I want to ask you if you all have any social media. I see a lot of people on your phones. I hope I didn't record me, and I'll just play on Facebook. And if you're on Facebook, please check in. Hola Mexico FF, Twitter, Instagram, everywhere we're there. We want everyone to come to the festival. Thank you so much. Enjoy the festival. I like it. , again. A lot of applause for Sam. And, well. Those people under the time. The story of Gloria Trevi is so interesting like the idea of the film itself, as a Swiss man who taught the poem who said they would be going to have a movie. I thought I would like to read the poem that I meant to be going to do de él haciendo la película de Gloria Pérez, que es casi tan complejo como eso. Y es interesante porque un suizo se dio cuenta que hacer una película mexicana no son enchiladas. ¡Ah! Muy bien, ¿verdad? Y bueno, creo que sin más preámbulos, estamos listos para comenzar la proyección. ¿Ustedes están listos? ¡Sí! ¡Nos oigo! ¡Sí! Muy bien, pues los dejo con Gloria y damos inicio oficialmente al festival Hola México. ¡Oh, bien festival! ¡Muchas gracias! Yo soy Luis Aguari y nos vemos en la próxima. ¡Ah, perdón! Tenemos a Cristian que va a decir unas palabras. ¡Cristian, por favor! ¡Sofía, por favor! ¡Palabras, por favor! ¡Please! ¡Un aplauso enorme igual para Cristian! ¡Please! 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 Bueno, thank you so much everybody for being here. It's really exciting to show the film in LA. It's been a very long adventure. y espero que lo disfruten. Sí, es muy emocionante estar aquí. Este es un teatro increíble. Espero que lo disfruten. Vamos a tener una bebida después. Puedes tener un buen día. Gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Apaguen sus celulares, por favor, para que pongan atención en la película. Pon en silencio. Y ahora sí... ¿Están listos? Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar ahora sí con Hola México Film Festival. ¡Gracias y buenas noches!